El Ceremia de Desarrollo Social, Rodrigo Gutiérrez, junto a la directora de Cenadis, Daniela Guerrero, entregaron más de 20 notebooks a personas en situación de discapacidad, principalmente a menores de edad, pertenecientes a las comunas de Freire, Carahue, Gordé, Aloncoche, Melipeuco, Imperial, Padre de las Casas, Pitruvquén, Saavedra, Vilcún y Temuco. Estamos entregando computadores a niños y a familias con personas en situación de discapacidad a través del programa de ayudas técnicas de Cenadis 2017. Esta es una tremenda inversión que ayuda a las familias y a las personas en situación de discapacidad a distintas áreas de desarrollo. Bueno, estamos muy contentos. Hoy día estamos entregando 20 notebooks que corresponden al programa de ayudas técnicas. Son más de 74 que estamos entregando a nivel regional. Y es una muestra de lo que hacemos día a día a través de este programa. a través del cual no solamente financiamos ayudas técnicas, sino que mejoramos la calidad de vida de personas en situación de discapacidad y sus familias. Estos apoyos entregan autonomía e impactan áreas como la inclusión en educación, en la salud, e inclusión en las actividades de la vida diaria e inclusión en la participación comunitaria, entre otras, fortaleciendo la participación de las personas en situación de discapacidad. Para jugar y hablar con mis amigos, contentarme con mis amigos y hacer otras cosas con el computador. ¿Estás feliz? Sí. Para jugar y estudiar. Estoy muy feliz. Estoy muy feliz. Este es un programa financiado a través del programa de ayudas técnicas del Servicio Nacional de Discapacidad año 2017. Y este año benefició a cerca de 70 personas en la región.